¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa de Análisis Política y Actualidad. Los saluda Alberto Franco. Hoy nos acompaña desde nuestro estudio en el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el abogado César Coronel, experto en temas jurídicos y más que nada y fundamentalmente políticos. Y desde Quito estamos con Fernando Valda, líder del movimiento Unidad, Cambio y Progreso. Junto a ellos vamos a analizar el proyecto de consulta popular que impulsa el gobierno y que empieza a tomar forma gracias al aporte de los diferentes sectores políticos y sociales. Aporte que ha sido agradecido por el primer mandatario, quien reiteró que la consulta buscará recuperar la esencia de la Constitución de Montecristi, elaborada hace 10 años. Las preguntas definitivas serán anunciadas el 2 de octubre. Fernando y César, gracias por estar conmigo, por estar con nosotros, por estar con este, el canal universitario del Ecuador. Pero antes de dar inicio a nuestro diálogo, los invito a revisar un reportaje que hace alusión al tema de hoy, preparado por nuestro equipo de producción de opinión y noticias. Adelante. Con 450 preguntas, cerró este martes el Gobierno Nacional la jornada de recepción de propuestas para la consulta popular. Las sugerencias llegaron de diferentes colectivos sociales, sectores productivos e incluso hasta de personas civiles. Las preguntas en su gran mayoría se referían a temas en torno a reformas legales, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y control social, modificación de sus funciones, la conservación del Yasuní, la reelección presidencial. Esa institucionalidad que creaba la Constitución de Montecristi no ha dado los resultados que nosotros creíamos. Creo fundamentalmente que ha sido por una mala práctica de la institucionalidad. Entonces, las preguntas de la consulta, una de esas preguntas irá dirigida hacia ella. Otra de las preguntas que se está considerando es la posibilidad de que no haya reelección indefinida. La reelección indefinida desde mi concepción y creo desde la ética política es una aberración, es una aberración política. ¿Por qué? Porque las personas que quieren reelegirse piensan en el próximo periodo, no piensan en el próximo futuro del país, en el lejano próximo futuro del país. Pero las posiciones difieren sobre esta consulta, como el expresidente Rafael Correa, quien advirtió hacer un llamado a una nueva constituyente. Y si sigue destruyendo lo logrado, vamos a impulsar una Asamblea Nacional Constituyente. Y si se impulsa esa Asamblea Nacional Constituyente, tendré que volver como candidato. Asimismo, el vicepresidente Jorge Glass apoyaría a una constituyente, según él por el motivo de que no se puede cambiar la institucionalidad del Estado a través de una consulta popular. Esto luego de que un grupo de asambleístas de oposición propongan eliminar la vicepresidencia de la República. Si alguien quiere proponer eliminar la vicepresidencia, que tiene un origen constituyente, constitucional, tenemos que ir a una Asamblea Constituyente. No somos nosotros los que estamos planteando las reformas institucionales. Mientras que el secretario de la Política mencionó que la consulta popular podría llegar a tener al menos siete u ocho preguntas. El desafío para el Gobierno Nacional está en que el proceso democrático se concreta en diciembre de este año. Las preguntas oficiales que irán en la consulta se presentarán el próximo martes 2 de octubre. César, gracias por estar con nosotros. Fernando Enquito, también gracias por estar con nosotros nuevamente. Empecemos contigo César. ¿Qué piensas? Y la misma pregunta para ambos. ¿Qué piensan que es lo más apropiado? ¿Entrar a un proceso únicamente de consulta o llevar el proceso más adelante para lograr llegar a una Asamblea Constituyente? César. Un abrazo a quienes nos ven a través de la señal del sistema de televisión y radio de la Universidad Católica de Santiago de Goyaquil. Siempre es un gusto volver a esta que fue mi casa. Sin duda alguna, el proceso de consulta popular es un proceso bastante más rápido y económico versus una Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque la consulta popular implica pasos muy sencillos, es decir, la convocatoria por parte del presidente, la elaboración y entrega de unas preguntas a la Corte Constitucional, su posterior aprobación, la convocatoria por parte del CNE y el pronunciamiento popular. En cambio, una Asamblea Constituyente implicaría necesariamente, primero, que se apruebe la posibilidad de la Constituyente. Luego de que se apruebe la posibilidad de la Constituyente, se elijan a los asambleístas constituyentes. Luego que estos asambleístas constituyentes vayan, se reúnan y elaboren una nueva Constitución. Además, con una amplitud total de cambios versus la consulta popular, que son reformas muy puntuales. Ahora, además hay que decirlo, la Constituyente implica el pago de asambleístas, el pago de asesores, asistentes, transportes, traslados, etc. Es decir, generaría una estructura nueva a la burocracia que lamentablemente hoy, en las circunstancias en las que nos encontramos a nivel económico, no sería, digamos, lo más apropiado. Por ello, creo yo, y es mi opinión muy particular, que la consulta popular sería más rápida, más efectiva, limitada. Es decir, establecería de manera muy clara cuáles serían los puntos que se van a tratar y además, por supuesto, más económica. ¿Y si dentro de esa consulta se considera la posibilidad de una Constituyente? Bueno, es que, claro, como decía yo, una de las posibilidades de ir a la Asamblea Constituyente es que se consulte al pueblo de si vamos a no a una Constituyente. Podría darse, pero implicaría este paso siguiente que he mencionado. Ahora, ¿por qué yo creo que la consulta popular es una de las mejores vías? Principalmente porque limita el campo y el radio de acción respecto a los cambios que se van a hacer. Claro, también hay una limitación constitucional, es decir, no se podría hablar de todos los temas. Y eso también, sin duda alguna, habrá que considerarlo. Ya el presidente de la República tendrá que medir un poco cuáles son los aspectos que quiere cambiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay gente que habla de eliminar la vicepresidencia de la República. Eso no se puede hacer como una consulta popular. Eso lo vemos más adelante sobre los temas. Fernando, ¿cuál sería tu posición al respecto de Constituyente de Consulta Popular? Y si dentro de una consulta es factible que pongamos también, o que ponga el presidente, la posibilidad de una Asamblea Constituyente. Fernando, adelante. Alberto, muchas gracias por la invitación. Y muchísimas gracias a toda la audiencia que nos ve a través de este prestigioso medio de comunicación. Un saludo también al doctor César Coronel allá en Guayaquil. Bueno, realmente lo que ocurre en el Ecuador es un problema estructural. La solución sería una cirugía mayor al texto constitucional. Y eso solamente se podría dar a través de una Asamblea Constituyente de Plenos Poderes. Sin embargo, coincido con la posición también del doctor César Coronel en que la vía más rápida sería una consulta popular. Nosotros estamos de acuerdo en respaldar ese proceso de consulta popular siempre y cuando esta sea para independizar los poderes del Estado, depurar el sistema judicial, independizar la justicia, democratizar el Consejo Nacional Electoral. Y esa es una de las claves. Porque nos han convencido de que los miembros del Consejo Nacional Electoral, que son todos de una sola organización política, que es Alianza País, han llegado a esos cargos por concursos de oposición y méritos. Esa es una de las cosas que hay que cambiar a través de la consulta popular para que los delegados del CNE sean designados mediante el principio de representación participativa de todas las fuerzas políticas, por lo menos las representadas en la Asamblea Nacional, para que el CNE esté integrado por todos los miembros de las organizaciones políticas y de esa manera pueda haber transparencia. De hecho, la consulta popular es una herramienta rápida, eficaz, tal vez paliativo, pero es a corto plazo y es lo que necesita el Ecuador en este momento. Y luego, tal vez, podríamos pensar en una Asamblea Constituyente siempre y cuando se haya cambiado al actual Consejo Nacional Electoral que no nos da ninguna garantía democrática. Fernando, dentro de la posibilidad o dentro de la expectativa de lo que se viene, vamos a tener que estar con el mismo Consejo Electoral. ¿Hasta qué punto el Consejo Electoral con el cual estamos funcionando se lo puede tener? Yo pienso al menos que tenemos que funcionar con él. ¿Cómo pueden hacer ustedes, la gente que está en política, tener el voto de confianza para ese Consejo Electoral? Por ello, es muy importante que todas las organizaciones políticas, los analistas políticos y los medios de comunicación, las personas que están pendientes de lo que ocurre en el acontecer político, empecemos a realizar las mediciones para saber qué niveles de aceptación tiene la propuesta de una consulta popular. Esto una vez que se conozcan las preguntas que va a formular el presidente Lenín Moreno. Yo confío, y por lo que veo recorriendo el país todos los días, que hay una gran aceptación de la ciudadanía en general por ir a un proceso de consulta popular para estos temas en los que hemos hablado. Independizar los poderes del Estado, independizar la justicia, depurar la justicia, democratizar el Consejo Nacional Electoral. Una vez que esté claro que hayan sido divulgadas esas mediciones, esas encuestas, yo creo que le va a ser muy difícil a los miembros del Consejo Nacional Electoral intentar meter una mano negra para cambiar este resultado. Y es por eso que allí es cuando los ciudadanos, los activistas políticos, debemos estar muy pendientes de lo que está sucediendo para que no le metan la mano a la voluntad popular, así como la han metido en la justicia y la han venido metiendo en los procesos electorales. Y yo creo que esta es una de las razones por las cuales el presidente Lenín Moreno ha decidido ir a una consulta popular. Nosotros desde nuestra posición como opositores, todavía vemos con mucho escepticismo los pasos que el presidente y el gobierno de Lenín Moreno están dando. Sin embargo, no podemos ser una oposición inconsecuente. Y toda vez que el gobierno esté dando pasos acertados en beneficio de reforzar, fortalecer la democracia, sacar adelante al país democráticamente y financieramente, pues lo apoyaremos. Sin embargo, yo creo que lo que motivó a Lenín Moreno en este momento a ir a una consulta es que un día él dijo, bueno, yo estoy sentado en la presidencia de la República, pero Rafael Correa me ha dejado puestos jueces, fiscales, contralor, procurador, jueces de la Corte Constitucional, a todos los vocales del Consejo Nacional Electoral, a todos los directivos de los órganos de control. ¿Quién tiene más poder? Rafael Correa. Y toda vez que Rafael Correa se ha vuelto el antagonista y principal conspirador en contra del gobierno de Lenín Moreno, yo creo que Lenín Moreno en una maniobra política se ha visto en la necesidad imperante de ir a un proceso de consulta popular para sacar, para desmontar el correísmo en el Ecuador. Y evidentemente esa ruptura tuvo un inicio que fue algo que ya vimos todos los ecuatorianos. Cuando el presidente Lenín Moreno le tocó dar su informe económico a la nación, él tenía dos opciones. La una, decir que la mesa estaba servida, lo cual hubiera significado que poco tiempo después él se hubiera tenido que adjudicar la debata económica, el despilfarro, el robo al helario nacional. Y fue aquello lo que causó la ruptura cuando Lenín Moreno tuvo que decir en qué condición real había recibido el Ecuador. Claro, esos son los hechos, Fernando, esos son los hechos precisamente que nos han llevado a esta especie de confrontación que hay. Pero el presidente delineó cuatro puntos sobre la posibilidad de la consulta electoral. ¿Estarían de acuerdo ustedes, tanto Fernando cuanto César acá en Guayaguil, ¿estarían de acuerdo ustedes con que sean esos cuatro ejes o habría que incorporarle alguno más? César. Bueno, respecto a lo que ha pronunciado el presidente Lenín Moreno de hablar sobre la reelección indefinida, temas de ecología, temas vinculados con la libertad de expresión, yo creo que son temas importantes. Pero yo creo que esta consulta tiene que ser una consulta muy sencilla. Es decir, que las preguntas sean, dentro de lo posible, cortas, pero que abarquen la mayor cantidad de aspectos. Por ejemplo, para mí una sola pregunta debe ser eliminar totalmente las enmiendas que de manera ilegal e inconstitucional realizó a la Constitución, la Asamblea Nacional del periodo anterior. Esa para mí es una pregunta que debe ir de entrada, la pregunta número uno de la consulta popular. ¿Por qué? Porque cuando usted deroga esa enmienda, automáticamente realiza varias acciones, como por ejemplo, está automáticamente eliminando la comunicación como servicio público, que es una aberración jurídica. automáticamente está devolviendo a la Contraloría ciertas facultades constitucionales que se le arrebataron de un plomazo. Usted, a través de esa posibilidad, estaría eliminando la reelección indefinida. En ese orden de ideas, creo yo que es fundamental que la consulta comprenda preguntas que no solamente sean, como había dicho yo, cortas, sencillas, y que abarquen la mayor cantidad de temas, sino que esos temas sean los que realmente nos importan a los ciudadanos. Es decir, esta consulta no debe ser una consulta para permitirle el camino al presidente Lenín Moreno o para arrebatarle el poder al presidente Correa o para hacer una u otra cosa. No, señor. Esta consulta popular debe ser ciudadana y debe procurar que seamos los ciudadanos y es como entiendo el espíritu del presidente Moreno al convocar a la ciudadanía que haga justamente propuestas de preguntas, que seamos los ciudadanos los que preguntemos, los que, digamos, vayamos a responder sobre los temas que realmente nos interesan. Entonces, primordial eliminar todas esas enmiendas inconstitucionales y legales. Segundo, temas vinculados al ámbito económico. Una única y necesaria reforma tributaria. Tenemos que ir hacia la reactivación económica, la eliminación de normas jurídicas que, por ejemplo, esa ley contra la especulación de tierras, mal conocida como ley de plusvalía, ha generado la destrucción del sector de la construcción. Hay que ir, por supuesto, a normas que, vinculadas a la libertad de expresión, eliminen, por ejemplo, esa norma jurídica creada que no tiene ni siquiera armonía con la Constitución ecuatoriana, menos con normas jurídicas de carácter internacional en materia de derechos humanos. Es decir, la consulta popular debe responder a los temas que preocupan realmente a la ciudadanía. Volvemos en el siguiente bloque para la respuesta de Fernando sobre el mismo tema. Es momento de hacer la primera pausa en mesa de análisis política y actualidad. Regresamos en breve. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy junto a dos analistas de la política ecuatoriana, Fernando Valda y César Coronel, hablando sobre la consulta popular. Fernando, en Quito, te quería hacer la misma consulta que le habíamos planteado a César. Esto es sobre los cuatro ejes que planteó el señor presidente de la República para la consulta popular. ¿Tú piensas que deben ser esos cuatro? ¿Hay que agregarle algo más o quitar algo? Adelante. Sin duda es importante el proceso que se ha llevado a cabo esta semana en receptar las propuestas de todas las organizaciones políticas con sugerencias de preguntas para la consulta popular. Hay algo que debe deprimar sobre todas estas propuestas y es que esta consulta popular no se va a llevar a cabo para que no se trata de quitarle el poder absoluto a un ex gobernante como lo fue Rafael Correa y ahora dárselo a un nuevo gobernante. Lo que queremos es salir precisamente de ese sistema dictatorial que mantenía soslayado a la democracia. Lo que queremos es fortalecer los procesos democráticos a través de una consulta popular. Eso como punto uno. Lo que a mí me preocupa de este proceso es si se pudiera llevar a cabo con todas las facilidades que manda la Constitución. Y es porque nosotros de carne propia les podemos decir e informar a los ecuatorianos que hace unos meses solicitamos al Consejo Nacional Electoral ir a una consulta popular y en donde precisamente establecimos como preguntas que si el pueblo desea eliminar, cesar en sus funciones a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y a todas las autoridades elegidas y posesionadas por ese Consejo. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral nos devolvió la solicitud de consulta, nos negó los formularios aduciendo de que no es el Consejo Electoral quien tiene que darnos los formularios sino que primero se requiere un pronunciamiento, un dictamen favorable, un dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional. De igual forma, hace unos ocho veces solicitamos ir a una asamblea constituyente de plenos poderes y nos dio la misma respuesta al Consejo Nacional Electoral con los antecedentes de que antes que nosotros, un par de años, un activista quiteño, Víctor Hugo Erazo, solicitó al Consejo Electoral los formularios para recoger las firmas para ir a una asamblea constituyente y en esa ocasión sí le entregó los formularios. Además, existe un dictamen de la Corte Constitucional, un dictamen jurisprudencial donde la Corte Constitucional le ordena al Consejo Electoral con carácter de cumplimiento obligatorio que es el CNE el que debe entregar primero los formularios antes que la Corte Constitucional emita el dictamen de constitucionalidad. Entonces, estas dicotomías, estas contradicciones nos hacen ver de que quienes se encuentran ejerciendo el poder interpretan la Constitución a su conveniencia política, es decir, a la conveniencia del equipo político que ellos representan que es el de Rafael Correa y es allí cuando nos viene la preocupación de qué ventajas o qué facilidades le podrían dar a la solicitud de consulta del presidente Lenín Moreno ante la Corte Constitucional y es allí cuando tenemos que estar atentos de que esa Corte Constitucional dé el dictamen de constitucionalidad lo más pronto posible. Fernando, ¿tú crees que lo mismo César? ¿Ustedes creen que es posible que la Corte Constitucional intente realizar una enmienda sobre los puntos planteados puede jurídicamente constitucionalmente realizar una enmienda sobre los puntos que llegase a plantear el presidente Moreno? César. Bueno, sin duda alguna la Corte Constitucional tiene la posibilidad de objetar o aprobar las preguntas. Ahora, si la Corte Constitucional quiere, digamos, presentarle alguna sugerencia al presidente Lenín Moreno respecto al contenido de las preguntas puede hacerlo. sin embargo, no puede, digamos, de un solo plumazo cambiar el contenido de las preguntas. Es decir, puede sugerirle al presidente Moreno que esta pregunta adáptela de esta manera para que pueda pasar el filtro de constitucionalidad y el presidente tendrá que decidir si modifica la pregunta o la retira. Pues no, en ese sentido yo creo que es importante tener esa aclaración. Ahora, yo estoy convencido que la Corte Constitucional va a comprender los nuevos tiempos que se viven en el Ecuador, que la Corte Constitucional debe comprender que esta es una consulta ciudadana, debe comprender que hay un clamor desde la población que de manera mayoritaria exige un cambio puntual en algunos aspectos, sobre todo en lo que corresponde a la independencia de los poderes, en lo que corresponde justamente a la posibilidad de que las autoridades del poder de control sean nombradas de manera independiente, sean los mejores hombres y las mejores mujeres que vayan a ocupar más allá de alguna línea partidaria o no de manera independiente esos cargos. Fernando, la misma apreciación, ¿tú crees de que vaya la Corte Constitucional a cambiar o tienen la capacidad de hacer el cambio sobre alguna de las preguntas planteadas por el presidente Moreno? A mí me arriban muchas dudas, mucho escepticismo y mucha desconfianza. Toda vez que he conocido esta semana que en uno de los pedidos a la Corte Constitucional, en este caso, para ir a una asamblea constituyente de plenos poderes, uno de los magistrados, uno de los jueces de la Corte Constitucional, emite un informe en donde dice que él coincide coincidera que no se debe emitir el dictamen de constitucionalidad sobre ese pedido toda vez que él cree que en este momento no es conveniente una asamblea constituyente de plenos poderes para la situación política que vive el país. Es decir, violando toda norma por encima de la Constitución, actuando totalmente de manera política, subyugado a quienes este juez de la Corte Constitucional considera que debe de proteger, toma este tipo y emite este tipo de resoluciones, lo cual es una total aberración jurídica incomprensible solamente aquí en el país de Ripley. Entonces, con estos antecedentes yo les podría decir que con certeza que no existe seguridad de nada, por lo que una vez que el presidente Lenín Moreno haga público cuáles son las preguntas con las que iremos a la consulta popular y toda vez que el pueblo ecuatoriano, las organizaciones sociales, los políticos de este país, revisemos y analicemos esas preguntas y creamos que es lo más conveniente para el Ecuador, lo que tenemos que hacer en ese momento todos los ecuatorianos es salir a las calles, rodear esa corte constitucional y no movernos de allí hasta que los jueces de la corte acaten el clamor popular para ir a una consulta que pueda reivindicar el estado ecuatoriano. Te vi como que no estabas de acuerdo ante lo que decía Fernando César, ¿podrías indicar qué es lo que ocurre? No, 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 yo no estoy muy de acuerdo con esto de ir a rodear la corte constitucional, creo que esos métodos no son los más apropiados, sin embargo respeto la forma de participación política de Fernando a quien conozco desde hace casi ya 10 años, sin embargo yo creo que es fundamental eso sí que la corte constitucional como lo dije en mi intervención anterior comprenda los nuevos tiempos que vive el país, comprenda que debe actuar apegado a la constitución y la ley más allá de cualquier interés partidario, más allá de que en el corazoncito algunos de los miembros de la corte constitucional puedan sentir alguna simpatía por un partido político determinado o por un político que ya hoy por hoy no tiene ningún cargo de importancia en este país sino que simplemente tuitea desde un ático yo creo que es fundamental que la corte constitucional como decía yo trabaje apegado a derecho y sobre todo escuchando al clamor ciudadano y yo no creo que para eso sea necesario rodear la corte simplemente que la ciudadanía de manera firme de manera determinante como lo está haciendo y creo yo que por ello es que el presidente Moreno convoca esta consulta por ello es que el presidente Moreno no se encerró en un cuarto a hacer él las preguntas solo con su opinión y lo que digan los miembros de su partido o su buró no él ha pedido que la ciudadanía sea quien proponga las preguntas y él ha escuchado y entiendo que va a condensar todas estas propuestas para la próxima semana ya presentar o en los próximos días mejor dicho presentar ya las preguntas definitivas ahora la ciudadanía debe procurar no solamente que las preguntas sean digamos que respondan a las dudas que realmente importan a los ciudadanos sino que además la corte constitucional apruebe estas preguntas y que luego cuando vayamos al proceso ya electoral en el que vamos a votar a favor o en contra de estas preguntas la voluntad popular expresada en las urnas sea respetada por un consejo nacional electoral que lamentablemente lamentablemente ha dejado mucho que desear en otros procesos electorales respecto a su independencia y respecto a su capacidad el manejo ideológico de la cosa política y de la cosa del Estado a lo largo de 10 años ha llevado a imponer una línea de conducta política en el país ahora dentro de lo que vaya a plantear el señor presidente Moreno ustedes consideran que él debe plantear un rompimiento de esa línea de control ideológico o debe simple y llanamente plantear preguntas que lleven a una nueva conducta dentro del plano administrativo político del Estado como decíamos tanto Fernando y yo al inicio de este espacio lamentablemente si queremos hacer como decía Fernando una cirugía mayor a la constitución una cirugía mayor a las instituciones lamentablemente la única vía es la asamblea nacional constituyente lo que tenemos hoy es una consulta popular que aunque tiene espacios limitados del radio de acción puede procurar por lo menos el desmantelar aquella digamos estructura totalmente ideologizada partidizada que habíamos tenido digamos en el gobierno de la década perdida entonces yo creo que es fundamental que la consulta popular esté encaminada a eso justamente es decir a procurar dentro de las limitaciones propias que tiene un proceso de consulta popular procurar justamente que por ejemplo se modifique la forma de designación por parte del consejo de participación ciudadana de aquellas autoridades de control por ejemplo es fundamental que se revise la actuación que hoy está teniendo el fiscal general del estado respecto a los casos gravísimos de corrupción una actitud totalmente vergonzosa y recordemos además que el fiscal es alguien que se debe totalmente al expresidente Correa entonces yo creo que es importante que la ciudadanía refleje en ese espacio democrático de consulta popular ese clamor que tenemos de reinstitucionalizar al Ecuador que haya la seguridad jurídica necesaria para la inversión extranjera y por supuesto que todos los ciudadanos podamos vivir sabiendo que somos ciudadanos y no simplemente habitantes Fernando ¿tú consideras que hay que romper el cerco ideológico que se ha manejado la conducta ideologizante que se ha manejado a lo largo de los 10 años con esta consulta popular o solamente hacer cambios sobre el manejo administrativo de las diferentes instituciones del Estado? Definitivamente debe de ser así es que las futuras generaciones en el Ecuador deberán entender y deberán tener como dogma como principio fundamental que nunca más el ente que cuenta los votos en una sociedad debe estar integrada por los miembros de una misma organización política que nunca más todos los jueces y fiscales deben responder a una sola organización política que nunca más todos los poderes del Estado y todos los organismos de control estén en manos de una sola organización política y creo que este capítulo que este capítulo que está viviendo el Ecuador nos ha dado argumentos suficientes para que la ciudadanía sepa que eso es así los hechos vergonzosos que estamos viendo que vinculan al vicepresidente de la República a Odebrecht y que ahora alcanzó al ex secretario de comunicación Fernando Alvarado al mismo presidente Rafael Correa y casi a todos los más altos líderes del movimiento Alianza País demuestran que la corrupción imperante dentro de esa organización política se ha mantenido en la impunidad precisamente porque todos los poderes del Estado han estado secuestrados por una sola organización política eso tiene que cambiar en el Ecuador definitivamente y para siempre una breve pausa en mesa de análisis política y actualidad y regresamos para seguir con esta conversación recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales nuestra página de Facebook es UCSGTV y en Twitter digite UCSG subguión TV volvemos inmediatamente estamos de regreso en mesa de análisis política y actualidad para continuar en nuestra charla sobre la consulta popular con nuestros invitados de este día César ¿cuál es el punto que tú consideras medular de que la gente conozca hacia dónde tenemos que ir precisamente para que sea una consulta popular un lugar que genere que genere confianza tanto en el gobierno cuanto en la misma oposición que en este momento se presenta un poco desarticulada tal es así de que seamos honestos el gobierno es alianza país y la oposición es alianza país entonces ¿en dónde tenemos que hacer el clic para que vuelva la estructura política a marcar sus lados sus aristas definitivamente y que el país vuelva a tener una pluralidad de opinión política y no tener la misma opinión dentro de un lado y dentro del otro lado para mí hay tres aspectos importantes primero yo creo que es fundamental el primer paso que ha dado el presidente Lenín Moreno por ejemplo respecto al anuncio que ha hecho de que él respeta la separación de poderes que él respeta la independencia de cada uno de los poderes y que ellos deben actuar con libertad ese es un anuncio importante que esperemos en los hechos se cumpla el segundo aspecto es esta consulta popular que como he dicho reiteradamente debe responder a lo que realmente la ciudadanía le preocupa que debe procurar el fortalecimiento de las instituciones del país que debe procurar ir hacia el fortalecimiento de la libertad de expresión y todos los derechos de los ciudadanos debe ir a procurar no como por ahí han dicho algunos asambleístas de Alianza País a crear más impuestos no señor más bien a ir tiene que ir hacia la reactivación económica a reconocer al sector productivo como generador de riqueza y que antes de hablar de repartir la riqueza hay que generarla tenemos que procurar ir hacia una consulta popular que como digo yo responda a los intereses de los ciudadanos y que por supuesto permita que el gobierno nuevo vuelva a digamos pueda trabajar con normalidad y tercero yo creo que es fundamental también ir hacia las decisiones es decir el gobierno nacional debe tomar decisiones claras que vayan encaminadas a por ejemplo una reforma única tributaria y porque digo única una única reforma en los cuatro años que permita por ejemplo eliminar el anticipo del impuesto a la renta que permita por ejemplo eliminar ese impuesto sobre la especulación de las tierras que permita por ejemplo eliminar el impuesto de salida de divisas tiene que volver ver la mirada al agro no solamente con créditos o entrega de uria no señor hay que hacer un trabajo estructural un trabajo a fondo al agro y teniendo una oportunidad tan importante como la que es el acuerdo con la comunidad europea y otros acuerdos comerciales que se puedan ir firmando tenemos que reactivar el sector turístico Ecuador es un país maravilloso oiga yo viajo tanto por tantos países del mundo y no hay no tengo duda alguna de que este es el mejor país para vivir el mejor país para visitar y tenemos tanto que ofertar pero lamentablemente desde el taxista que usted lo recoge en el aeropuerto hasta la imposibilidad de que le devuelvan los impuestos cuando se está regresando a su país son factores que de alguna manera ponen obstáculos y por supuesto también y es fundamental hay que ir hacia una reforma laboral integral que devuelva aquellos derechos que nos quitaron a los trabajadores como el límite de las utilidades pero que también permitan al sector privado la formulación de más y mejor empleo y por supuesto normas de flexibilidad que sin atentar contra los derechos de los trabajadores permitan sobre todo a quienes somos más jóvenes que salimos del colegio y de la universidad con un título debajo del brazo y que lamentablemente no tenemos una oportunidad yo creo que esos son tres aspectos importantes que cada uno los he tratado de desarrollar de manera muy breve deben procurar ir hacia la independencia de los poderes hacia responder al clamor ciudadano y por supuesto tomar ya decisiones que impliquen la reactivación económica del país y que impliquen por supuesto que sigamos saliendo adelante este país es un país maravilloso con amplias oportunidades Fernando ha planteado César tres aspectos fundamentales ¿tú consideras que el tema tiene que ir por ahí mismo o tienes otros que agregar? Rescato de las palabras del doctor César coronel aquello cuando él se refiere y dice antes de repartir las riquezas hay que generarlas efectivamente y hay que hacerle ver al presidente Lenín Moreno y a su gobierno que la única forma de sacar al Ecuador adelante es estableciendo como principio la seguridad democrática en el Ecuador pues la seguridad democrática es la principal fuente generadora de riquezas porque eso nos permite que los capitales no se vayan nos permite que las inversiones extranjeras vengan que el Ecuador sea más atractivo para invertir para generar empresas generar trabajo y progreso y tomar decisiones alternativas decisiones pensando realmente en mejorar la condición de los ecuatorianos ante la imperante falta de empleo en el Ecuador y yo le doy un solo ejemplo imaginémonos que tomemos el 40% del impuesto a la renta y que las empresas en lugar de pagar ese 40% lo que hagan es cruzar ese 40% con el fisco demostrando que con ese porcentaje generaron nuevas plazas de trabajo actualmente existe en el Ecuador 130 mil empresas tributando es decir que si se toma esta medida y cada empresa lograra aumentar un empleado promedio promedio porque unas pueden aumentar 20 otras 10 otras 5 otras 1 otras ninguno si cada empresa aumenta un solo empleado de estas 130 mil habríamos generado de golpe y porrazo 130 mil plazas de trabajo y si son 2 estaríamos hablando de 260 mil es allí cuando vemos que con creatividad pensando en los demás podemos generar empleo ese dinero que actualmente va al fisco a ese fisco a ese estado obeso despilfarrador terminaría en el bolsillo de los ecuatorianos y por ende a su vez iría a la tienda a la farmacia al supermercado al taxista a los trabotas dinamizaríamos la economía habría circulante en el Ecuador y cambiarían las condiciones es más si además pensamos que las personas a las que se beneficie con estas nuevas plazas de trabajo sean discapacitados o sea de los sectores excluidos y de los sectores vulnerables como discapacitados mujeres embarazadas personas mayores de 40 años bachilleres a los que se les dé su primer empleo profesionales a los que se les dé su primer empleo migrantes retornados personas LTBI entonces con propuestas como esta el pueblo diría los gobernantes si están pensando en mí están pensando en cómo sacar adelante el Ecuador generando producción y empleo medidas así económicas son las que el gobierno debería empezar ya a poner dentro de su agenda administrativa para cambiarle la cara al Ecuador pero Fernando existe existe una existe una condición de que de un planteamiento que acaba de hacer Alianza País esto es incrementar el impuesto mediante una pregunta incrementar el impuesto a las personas que tengan más de un millón de dólares de activos de capital perdón no de activos directamente esto aquí sería más o menos como crear un impuesto al patrimonio o crearle un plus al impuesto a la renta ¿tú qué piensas? Alianza País no va a cambiar su forma de actuar no va a cambiar su forma de hacer política su forma de gobernar el Ecuador este tipo de medidas de quitarle a los ricos para seguir engordando ese estado obeso entre comillas para darle a los pobres lo cual nunca ha sucedido y eso nosotros lo vemos cuando y lo podemos certificar cuando vemos que las grandes mega obras de infraestructura como las grandes carreteras los grandes hospitales las escuelas del milenio nunca se tradujeron en bienestar ciudadano porque el beneficio o el servicio público que dan estas infraestructuras es pésimo para la colectividad sigue siendo mediocre la atención pública entonces mientras este gobierno o los de Alianza País perdón no cambien su forma de pensar el resultado va a ser el mismo mientras no se tomen medidas nuevas y diferentes el resultado va a seguir siendo igual este experimento fallido de 10 años ya dio sus frutos causó la debacle del Ecuador la debacle económica la impunidad sobre el robo al erario nacional y todos estos hechos vergonzosos que aún no tienen solución y que se están tratando de dirimir ante una justicia totalmente politizada un fiscal general del estado que seguramente le están diciendo por un lado su conciencia y sus estudios que tiene que actuar en derecho para condenar sentenciar y lograr que devuelvan el dinero de los robados por miembros de Alianza País pero tiene a su vez todo un aparataje que un aparataje político que es Alianza País que le pide mantener en la impunidad a los culpables volviendo sobre el mismo tema César ¿qué piensas tú sobre el planteamiento hecho por Alianza País de crear el impuesto este sobre las personas que tengan más de un millón de dólares de activos? Mire, lamentablemente la respuesta de Alianza País a todos los problemas del país y a todas las circunstancias hay un terremoto póngales un impuesto hay una consulta popular otra oportunidad para poner un impuesto por ahí sopló un viento fuerte más impuestos yo creo que la gente ya está harta de los impuestos más allá de que en este caso podría decirse que es un impuesto que afecta únicamente a quienes más dinero tienen esos que más dinero tienen son aquellos que tienen la posibilidad de generar empleo a quienes si usted sigue persiguiendo atacando y quitándoles dinero van a tomar una decisión muy sencilla irse a otro lado y llevar sus inversiones y su dinero a otros países lo cual sería gravísimo y generaría por supuesto más desempleo más desocupación yo creo que es fundamental que el gobierno nacional piense con creatividad pensando sobre todo en eso en que si usted ataca persigue y anula a los ricos terminará por supuesto también afectando a los más pobres a quienes necesitamos también el empleo a los jóvenes sobre todo yo creo que es importante que el gobierno nacional elimine digamos esa posibilidad de esa pregunta que ha planteado el día de ese país porque no tiene ni pies ni cabeza yo creo que hay que responder al clamor ciudadano y yo estoy segurísimo que si usted pregunta en la calle usted que prefiere que vaya a la consulta popular un nuevo impuesto para los ricos o que se elimine ese consejo de participación ciudadana un nuevo impuesto para los ricos o que se elimine la ley de comunicación un nuevo impuesto para los ricos o que se devuelvan las utilidades a los trabajadores un nuevo impuesto para los ricos o que por ejemplo se reactive la economía a través de una reforma tributaria integral y también una reforma laboral integral o que se elimine por ejemplo ese impuesto de la especulación de las tierras yo creo que es importante repito que el presidente Moreno como bien lo ha venido haciendo en estos cinco meses tome decisiones correctas y más allá de lo que pueda decir su partido oiga piense en la ciudadanía piense en lo que los ciudadanos de manera mayoritaria queremos y eso creo que va a poner una pauta fundamental para que esta consulta popular tenga el éxito que debe tener hacemos una nueva pausa en mesa de análisis política y actualidad regresamos con más en nuestra entrevista que mantenemos con César Coronel y con Fernando Balda volvemos inmediatamente continuamos en este último bloque junto a nuestros invitados César Coronel y Fernando Balda existen una serie de preguntas que se han planteado por ejemplo Ana Galarza asambleísta de Creo propone el incremento a las penas en el código integral penal para los funcionarios públicos y que se mantengan detenidos mientras no devuelvan lo indebidamente apropiado o lo indebidamente recibido o el dinero de las coimas existen otras preguntas la eliminación del cargo de vicepresidente de la república que atentaría contra la estructura básica del estado la eliminación del código de participación ciudadana que iría por ahí mismo lo cual requeriría según ciertos constitucionalistas la realización de una asamblea constituyente existen otras preguntas como la autorización del cannabis de la marihuana crear una propuesta de una especie de presidente del consejo de ministros más o menos el régimen parlamentario y así de ese tipo de preguntas usted considera lo mismo Fernando en Quito consideran que estas preguntas de este tipo deberían ser incorporadas o deberían de mantenerse en una especie de estado latente para una próxima ocasión porque presumo que vamos a tener algunas consultas a lo largo de estos cuatro años de gobierno hay preguntas y preguntas hay preguntas y preguntas porque si no me equivoco cerca de 500 preguntas ha recibido el presidente Moreno en más de 110 documentos que le han sido presentados hasta el martes que él decidió como plazo fatal para la recepción de estas propuestas ahora hay temas como por ejemplo la legalización o no de cannabis o el tema de digamos hay muchos temas que pasan más bien por preocupaciones posteriores que no están hoy dentro de la agenda latente de la ciudadanía y que pueden esperar para otro momento yo creo que hoy los temas importantes son por ejemplo había dicho yo derogar aquella enmienda inconstitucional que a su vez implica una serie de cambios inconstitucionales e ilegales que hicieron en el Ecuador en el régimen anterior hay que ir hacia por supuesto la reactivación económica y en eso deben ir también las preguntas y por supuesto las preocupaciones es que es importante lo que realmente le preocupa a la ciudadanía no es pues lo que dicen los políticos necesariamente ahora respecto a lo que ha propuesto la señorita Galarza del movimiento creo yo creo que es fundamental ir hacia algo que va más allá y es la propuesta que había hecho en su momento Cintia Viteri candidata a la presidencia de la república por la lista 6 manera de Guerrero que era la muerte civil a los corruptos que va mucho más allá y también obviamente yo creo que es fundamental lo que ha dicho el presidente Moreno no solamente que se sanciona a los corruptos sino además que devuelvan aquello que indebidamente han recibido es fundamental para ello una limpieza total no solamente en las leyes sino también en la actitud de los ciudadanos porque no podemos seguir siendo aquel país que piensa de que está bien que haga pero que robe pero que haga no señor la corrupción debe ser eliminada desde el hecho de que usted le dice al hijo dígale en la casa que yo no estoy hasta cosas tan grandes como por ejemplo recibir coimas de grandes compañías pero además es fundamental no distraernos de las cosas pequeñas oiga lo de Debrecht es un tema pero realmente minúsculo respecto a lo que hay que investigar por ejemplo en el ámbito petrolero hay que ir hacia eso hay que ir más allá pero la consulta popular no puede ser una oportunidad para meter caramelos chupetes y juguetes no señor la consulta popular debe ser puntual con preguntas fundamentales respecto a temas importantísimos de la ciudadanía y no una oportunidad para meter cualquier cosa no señor hay que ser muy respetuoso sobre todo con el clamor ciudadano Fernando en el mismo sentido tu una especie de conclusión sobre las preguntas que te había dicho de que habían incluido el tema del cannabis el tema de la muerte civil la prisión prácticamente prisión perpetua para quien no devuelva todavía lo que indebidamente ha tenido y preguntas que podrían no estar tan acorde con el tema político o económico del estado en el actual momento y cuál sería tu planteamiento final yo creo que muchos de esos temas deberían ser tratados en el legislativo por ejemplo en Colombia existe una ley que se llama la ley de reparación de víctimas que de las propiedades incautadas a la guerrilla al narcotráfico luego se establecen fondos para poder beneficiar a quienes han quedado lisiados por explosiones por atentados a quienes han sido perjudicados con la violación de sus derechos humanos o han sido víctimas de delitos de lesa humanidad y se utiliza ese fondo una vez que se ha recuperado ese dinero mal habido en el Ecuador podríamos hacer algo similar una vez que se establezca una ley pero desde el legislativo para que se pueda rastrear y recuperar todo el dinero robado al erario nacional y se podría con ese dinero beneficiar a los más pobres en la construcción de viviendas en mejorar el sistema de salud en atención para discapacitados y una infinidad de necesidades que tiene el Ecuador los ciudadanos en ese sentido sin embargo la consulta popular debe ser un tema extremadamente puntual el Ecuador tiene un problema sistémico un problema estructural tiene falta de institucionalidad la consulta popular debe estar dirigida específicamente a devolverle la institucionalidad al estado ecuatoriano a independizar los poderes depurar la justicia volver a elegir a jueces fiscales y reorganizar a todas las directivas de los órganos de control público para que no vuelva a haber robo despilfarro y se mantenga en impunidad como ahora se ha mantenido 10 años por eso urge que el presidente Lenín Moreno llame lo más pronto posible a esa consulta popular en ese sentido de lo contrario bonito es esto de que se ha abierto al diálogo que se reúne con los líderes de las organizaciones políticas incluso con las opositoras que se ha reunido con los representantes con los dueños de los medios de comunicación el cambio de estilo de gobernar todo esto se ve bien pero todo esto es de forma el ecuador necesita un cambio de fondo así que lo que tiene que hacer el presidente Lenín Moreno es acelerar este proceso y llamarlo más pronto a consulta popular ejecutarlo porque mientras no se ejecute este tema de fondo y fundamental todo hasta ahora podría ser tongo y eso lo digo desde mi posición como opositor si va a una consulta popular pues yo creo que la mayoría de los ecuatorianos lo vamos a apoyar en ese sentido evidentemente la conclusión de parte de nuestros dos invitados es prácticamente la misma necesidad de definir preguntas muy puntuales no conceptuales sino puntuales preguntas que vayan hacia la parte económica hacia la reforma económica hacia el establecimiento de una recuperación económica y un reordenamiento político del estado en cuanto se trata del funcionamiento y la operatividad de los diferentes estamentos y los diferentes poderes del estado agradecemos profundamente a nuestros invitados a César Coronel a ustedes a Fernando Valde en Quito por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos semana a semana por mi parte nos encontraremos en una próxima emisión de su programa mesa análisis política y actualidad al despedirle los invito a que sigan con nosotros que de inmediato estaremos retransmitiendo la entrevista al presidente de la república Lenín Moreno que mantuvo en el programa Camilo de CNN en español hasta pronto no les dejo además un mensaje por la paz busquen la paz en ustedes en su diario vivir en su quehacer y a través de esa paz lleguen a la felicidad en su quehacer en su quehacer no les dejo en su quehacer en su quehacer no les dejo ¡Gracias! ¡Gracias!